Hola mis queridos asesinos, ¿cómo están? Yo soy Ama Auditore y les doy la bienvenida a este video en el cual vamos a estar hablando sobre los nuevos detalles sobre el nuevo Assassin's Creed que saldrá este año de nombre y código Assassin's Creed Red Antes de empezar me gustaría invitarlos a seguirme en Instagram ya que ahí podemos tener un contacto un poquito más directo que en YouTube Mi nombre de usuario estará apareciendo ahora mismo en pantalla y sin más preámbulo, comencemos Comencemos por lo que ya sabíamos desde un principio y es que esta nueva entrega de Assassin's Creed está siendo desarrollada por el estudio que estuvo a cargo de Freedom Cry, Assassin's Creed Syndicate y Assassin's Creed Odyssey Considerando que Ubisoft Quebec tiene alguna que otra bastante buena experiencia en Assassin's Creed a decir verdad Y siendo que el estudio Ubisoft Bordeaux no tenía tanta experiencia en Assassin's Creed sin embargo la han manejado para hacer un buen videojuego como Assassin's Creed Mirage De hecho hablo de eso en mi último video si lo quieren ir a chequear Ellos han logrado manejar este tema bastante bien por lo cual no veo razón por la que Ubisoft Quebec podría tener algún problema en crear un título de Assassin's Creed una vez más Sería creo la cuarta vez o quinta Así que no digo que Assassin's Creed Red esté en buenas manos pero sí digo que está en manos experimentadas al menos Ahora otra cosa importante a tener en cuenta es que uno de los escritores más importantes de este estudio compartió recientemente en su cuenta de LinkedIn una foto de la que sería la protagonista de este nuevo Assassin's Creed y por lo visto por alguna razón dio de baja esa foto digo esa foto estaba compartida en la parte de la portada de la parte de arriba de la foto de perfil de LinkedIn y había puesto la foto de la protagonista pero no sé si ocurrió algo le han dicho algo o tuvo algún tipo de bajada de línea que no sé cuánto duró muy poco tiempo digamos esa foto ahí la cambió por la imagen de Eivor y actualmente ya no está más pero bueno ha estado compartiendo información sobre este videojuego en esta red social Comencemos con estas filtraciones que están bastante picantes Primero que nada para los que esperaban un nuevo motor gráfico para el desarrollo de este videojuego estarán decepcionados ya que el motor que están usando actualmente va a ser el mismo solo que obviamente actualizado y en una nueva versión que se va a llamar el Anvil Pipeline por lo cual aquí vienen un montón de nuevas cuestiones en el juego que serán desarrolladas especialmente para la nueva generación de consolas que incluyen mejoras en la iluminación todo lo que es ray tracing geometría visual lo que sea que eso signifique en síntesis todo esto favorece a un mundo mucho más detallado e inmersivo esto también lleva a que todas las animaciones sean desde cero movimientos de todo tipo parkour, sigilo, las stunts todo, 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 todo y esto es lo que más me gusta porque por dios estoy harta de ver la misma manera de correr desde Assassin's Creed Origins es todo lo mismo y estoy harta así que la verdad es que esto me hace muy feliz así mismo ver cómo manejan el nuevo parkour porque ya les digo todo esto va a tener que ser capturado y modificado o sea desde cero, construido totalmente desde cero lo único que espero es que para las partes en las que salen hablando y es más cinemático todo utilicen motion capture y no hagan como que esta robotización in-game que es horrible o sea que se parece totalmente no se parecen robots porque están todo el tiempo así y así, 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 así eso no lo quiero ver por favor háganlo, háganlo lindo háganlo al estilo Unity, Syndicate en la cual las animaciones faciales eran reales si podías realmente ver a través de los ojos de los actores y sentir todo desde el corazón y no como en los últimos juegos que era bastante robotizado todo por favor que sea mucho más real así que la verdad es que por ese lado si han escuchado nuestras críticas nos espera lo mejor por fin liberándonos de la fórmula del RPG de esta última generación de la trilogía de Leila muchos estuvo hablando también de cómo sería el mapa de Assassin's Creed Red y es que dicen que va a ser más grande que Valhalla la verdad es que me parece una locura dicen también que tendrá menos landmarkers no sé cómo decirlo en español o sea, digamos, puntos de interés marcados en el mapa esto para favorecer a la autonomía del jugador y a la exploración y lo comparan mucho al estilo Elden Ring eso me gusta bastante, la verdad el tema de la exploración me gusta porque es bastante inversivo es bastante adictivo, me parece un punto muy favorable para el desarrollo de este mapa el mapa de Valhalla la verdad es demasiado enorme para lo vacío que está o sea, sí hay cosas que hacer y todo pero es bastante vacío para lo que es hay mucho espacio muerto y espero que gracias a este punto que les mencioné anteriormente sobre los landmarkers sea corregida esta modalidad de exploración y espero que podamos tener un tiempo ameno y que no sea un mapa muerto como el de Assassin's Creed Valhalla ahora, algo que me parece un detalle que sumará muchísimo a la exploración al mapa y todo lo que venimos hablando hasta ahora dicen que los NPCs pasivos podrían llegar a defenderse al estilo Skyrim o GTA que ya sea a una abuela de 80 años o a una señorita la apuntas con un arma y van a reaccionar de alguna manera ya sea escapándose o enfrentándote eso supuestamente lo veremos en Assassin's Creed Red la verdad es que me parece una idea hermosa me encanta porque me parece que le agrega mucha personalidad y mucha más vida al juego sobre todo se nota ahí la intención de Ubisoft para hacer de Assassin's Creed un buen RPG completo para digamos, a ver, ya sabemos que los últimos juegos de Assassin's Creed son completamente RPG pero no son el mejor RPG que hemos jugado al menos para lo que a mí respecta yo creo que con Red están queriendo corregir estas cuestiones que quizás al ser muy nuevos en el tema no sabían bien implementarlos y bueno, quizás ahora lo hagan mejor una mecánica de juego que está bastante buena de la cual se está hablando bastante es sobre la posibilidad de personalizar tu escondite a tu gusto y preferencia mediante imágenes o audiovisuales oficiales del juego que han sido reveladas a este blog que les mencioné que se llama Insider Gaming perdón, Insider Gaming quise decir se reveló que Assassin's Creed Red implementaría una mejora del sistema de asentamiento de Assassin's Creed Valhalla siendo esta vez personalizable desde el territorio donde queremos asentarnos hasta el color del techo de donde nos queremos quedar y este será nuestro escondite al cual todos estamos totalmente acostumbrados en Assassin's Creed siempre hay un escondite con suerte será relacionado a los assassins ya que el periodo en el cual se especula que se desarrollaría el juego ya estaríamos durante, digamos, la guerra asesino-templaria ahora pasaremos a hablar sobre las herramientas que usaremos en el juego y esto está muy interesante ya que parece que traerán de vuelta mecánicas que existían en los clásicos Assassin's Creed como por ejemplo el sistema de reclutamiento pero esta vez podremos reclutar enemigos esto no sé cómo podría afectar a la historia lo que sí es que me imagino que sería un estilo de Assassin's Creed 2 o Assassin's Creed Brotherhood en el cual podrías asignarles distintas misiones solo que en este caso todo esto sería en base a los enemigos entonces la verdad es que esto no sé cómo quedaría pero de alguna manera nos servirán como para infiltrarlos como espías que trabajen a nuestro favor ¿a cambio de qué? no sé, eso lo veremos en la historia otra herramienta que volverá de los Assassin's Creed clásicos es el gancho ¿podrías estar pensando en el gancho que usa Ezio en Revelations? bueno, no tanto, es un poco más parecido al gancho de los gemelos Fry en Assassin's Creed Syndicate esa clase de gancho no es exactamente lo mismo pero es muy similar ahora, lo que me preocupa mucho del tema del gancho que fue algo que siempre me preocupó de Syndicate por lo menos y en Revelations también, la verdad es que sí me preocupaba es el tema del parkour ¿cómo se manejarían con el parkour en este caso? porque obviamente al tener un gancho que te lleve de un punto a un punto B más rápido, es una forma más simple de poder escalar o de poder cruzarte de un lado a otro sin tener que rebuscártela o ir corriendo al mismo tiempo está bueno, digamos, manejar el tema del peso del protagonista para que no parezca una pluma como literalmente Basim que parecía un pajarito que iba volando por los techos pues pienso que podrían llegar a cagarla con este tema pero recemos que no recemos que esto va a salir bien de hecho, a mí me gusta mucho a Syndicate siendo que tiene un gancho similar ahora, la diferencia con Syndicate es que Syndicate tiene el gancho porque las distancias en el Londres victoriano son enormes y era necesario para pasar, digamos, por toda la calle sin tener que te bajes del techo o sea, me parece que era bastante necesario a ver, estoy un poco fundamentando la utilización del gancho en Syndicate porque es mi videojuego favorito pues sí, puede ser pero también tengo mi punto de vista sobre eso y creo que es bastante cuestionable ahora, en cuanto al combate lo que se sabe de este videojuego es que, bueno, ya hablamos de que tienen que armar todos desde cero por lo cual esto les llevará a armar un nuevo sistema de combate con la implementación de diferentes stunts a las que ya conocemos también dicen que el combate será similar al de Valhalla pero mucho más brutal y gráfico y gore o sea, imagínense que si Valhalla podés literalmente desmembrar a un enemigo y que se vea súper no real porque no es muy realista pero es bastante trágico entonces dicen que esto sería aún peor bueno, la verdad es que no me quiero ni imaginar probablemente tenga que activar el modo de censura por favor no sé si me lo voy a poder bancar pero bueno esperemos que haya algo de realismo en todo esto ahora pasemos a una de las partes que más me interesan que es el sigilo el sigilo también será muy importante en el juego traerán nuevas mecánicas que eso también ya lo venimos diciendo prometen un sistema de sigilo mejorado sé lo que eso signifique simplemente dijeron eso bueno, yo lo tomo como verdadero un detalle que me parece que estará bastante bueno es el poder hacer uso de la oscuridad o sea, por ejemplo en las sombras te verían menos y de hecho vas a tener la oportunidad de crear puntos estratégicos por ejemplo, no lo sé a ver, apagar antorchas apagar luces de la manera en que puedas o colocar objetos detrás de delante de una luz para hacer que se vea más oscuro poder pasar por ahí que no te vean o ser menos visto en la noche digamos, utilizar la luz a tu conveniencia y eso me parece que sería una idea bastante divertida bastante buena y bastante estratégica y creo que pega muchísimo con la esencia de la saga no sé por qué no se les ocurrió hacer esto antes la verdad me parece buenísimo porque esto va a mejorar el sigilo de una manera en la que antes no habíamos visto a Assassin's Creed la verdad es que como les mencioné en el video anterior el sigilo viene siendo lo mismo desde los principios de los tiempos y esto agregaría nuevas cosas nuevas formas nuevas estrategias nuevas formas de jugarlo lo cual me emociona un montón y ahora pasemos a mi parte favorita la cual es sobre la historia de este videojuego ya que ya saben o sea, si no hay una buena historia no hay un buen videojuego estas cosas tienen que estar de la mano si no, para mí al menos no funcionan en un principio habrían dos protagonistas y digo en un principio porque esto también puede cambiar o sea, todo está sujeto a cambio hasta el momento en el que sale el videojuego no olvidemos que Assassin's Creed Syndicate cambió a último momento y nos trajo los gemelos Fry no sé por qué porque en primer lugar el protagonista iba a ser un Assassin llamado George luego tenemos el caso de Aya en Assassin's Creed Origins que iba a ser la protagonista al final terminó siendo su esposo el protagonista o sea, esto está todo sujeto a cambio hasta el momento en el cual sale el juego por lo cual les digo hasta el momento habrían dos protagonistas que jugarían una dualidad así como en Assassin's Creed Syndicate que teníamos la posibilidad de jugar tanto como Jacob como con Eevee dependiendo la misión y dependiendo el estilo de juego que elijamos y estos dos jóvenes asesinos se llamarían Yasuke y Naomi no sé qué quise decir no sé cómo se pronuncian estos nombres por Dios o sea, digamosle así tipo Yawski y no, Noemi Noemi listo Noemi queda en este canal la protagonista se llama Noemi y esto supuestamente es lo mismo más o menos que Assassin's Creed Syndicate en el caso de Yasuke sería como el hombre más fuerte en términos de lucha mientras la mujer sería más estratégica y sigilosa tanto como Eevee Yasuke sería un samurai y Noemi sería una shinobi ¿qué es una shinobi? no tengo ni la más pálida idea explíquenme ustedes y samurai creo que sé lo que es o sea, me imagino que tiene una katana, ¿no? la historia estaría dividida un 60% para Yasuke y un 40% para Noemi lo mismo que los gemelos Frye Jacob con más protagonismo que Eevee ¿sigo ardida por el sistema luego de 8 años de haber jugado este juego? sí sigo ardidísima y parece que no aprendieron nada de eso porque van a volver a hacer lo mismo con Yasuke y Noemi pobre Noemi sigamos con el tema Yasuke es un personaje que está basado en la vida real parece que de verdad existió este personaje y se trataba de un samurái africano ¿escucharon eso? un samurái africano yo en mi vida me hubiese ocurrido una cosa así pero sí este hombre existió parece que verdaderamente existió supuestamente Yasuke entonces vendría a ser el primer personaje verídico en Assassin's Creed en estar 100% confirmado ahora hay teorías de que Post existió en la realidad etsiaudictore que los gemelos Frye también fueron verdaderos en la historia que no me acuerdo cuál otro pero como que dicen que sí que la mayoría ha existido y que están basados en otros personajes estaría bueno hacer un video sobre ese tema lo vamos a hacer en este canal ¿ok? pero sí dicen que Yasuke es el primero en estar confirmado de ser una persona real así que eso me encanta me parece me flipa me flipa la idea la verdad es que me encanta imagínense la de fanfics que habrá con Yasuke yo es que me muero no lo puedo ni siquiera me quiero arrancar los ojos y ni siquiera lo he leído todavía si saben a lo que me estoy refiriendo ¿no? su historia comenzaría en una tragedia ay que raro un asesino que comienza en la tragedia por dios es una cosa tan original que nunca hemos visto un africano esclavo que venía en un barco con un montón de esclavos y los matan a todos y también matan a su novia o novio de alguna manera parece que Yasuke se logra salvar y emprende su viaje hacia Japón en donde parece que lo reclutan los samuráis bajo un hombre llamado Oda Nobunaga así se llama en principio se sabe que Yasuke y Naomi hasta el momento como les vuelvo a repetir esto puede cambiar serían enemigos desde el principio del juego pero en la progresión de la historia empezarían a ser aliados unidos por la misma aspiración de la unión de Japón porque no olvidemos que obviamente la historia estará siendo trascendida por un momento muy importante en el antiguo Japón el cual no lo sé porque no me he estudiado esa parte la historia de Noemí también comenzaría en la tragedia uy que raro a partir de la muerte de su padre uy que original siendo la venganza su principal factor que raro de nuevo ella sería hija del verídico y legendario Fujibashi Nagato considerado uno de los ninjas más importantes de la historia ¿quién es Fujihashi Nagnoto Gato? ¿ah? ¿alguien sabe? bueno fue un ninja en Japón y muy conocido me lo tuve que aprender para el video por esa razón juego de Assassin's Creed para que me enseñen lo que nunca me enseñaron en la escuela algunos de los nombres de los personajes históricos verídicos que veremos serían obviamente el padre de Noemí Fujibashi Nagagato Akechi Akechi Mitsuhide Oda Nobunaga Hattori Hanzo que ya ha aparecido en un juego de Assassin's Creed creo que de cartas otro personaje verídico que veríamos sería Toyotomi Hideoshi Godain que sería su esposa Oishi Ashikaga Yoshiaki Akechi Kigomenso entre otros me siento muy uuuu no hay forma que yo luego de este juego salga siendo como soy o sea de este juego voy a salir siendo soy pequeña bueno basta de boludeces y hablemos sobre la ambientación específica de este juego está ambientado en Japón feudal durante los años 1185 y 1603 o sea en ese rango más o menos no se sabe exactamente cuándo pero podría ser durante ese tiempo se sabe que Yatsuke existió en la vida real durante el siglo XVI en el periodo Asuchimoyomama durante los años 1579 y 1582 o sea esta franja se alinea correctamente con el periodo del Japón feudal así que probablemente estemos en lo cierto fuente es la de agua porque esto sí que no lo estudié algo que me da mucha paja hablar sobre esto me voy a poner un poquito de brillito labial para no enojarme porque las niñas bonitas todos ustedes saben que seguramente que este juego va a tener fantasía porque sí este juego va a estar clasificado como un juego fantasioso porque pues habrá mucha mitología japonesa involucrada en la historia del juego ¿eh? ¿cómo te quedas? no fantasmas demonios y yokai ¿qué es un yokai? no sé pero algo como un demonio seguro típicas criaturas del folclore japonés esto ya es 100% costumbre de Assassin's Creed yo no sé por qué nos seguimos sorprendiendo con esto o sea la era de la ciencia ficción para Assassin's Creed porque chicos sí hay una diferencia entre ciencia ficción y fantasía que Assassin's Creed era un juego considerado de ciencia ficción y no me van a cambiar mi mentalidad sobre eso corríjame si me equivoco spoiler no me equivoco esta era de ciencia ficción previa a Assassin's Creed Origins está completamente muerta sepultada o sea olvidémoslo eso no va a volver a pasar lamentablemente y Assassin's Creed ya es un juego que ha pasado a ser de género fantasioso o sea esa es la verdad esa es la verdad ¿ya hay confirmado un DLC sobre Assassin's Creed Red? pues sí ya hay confirmado un DLC para Assassin's Creed Red y tratará sobre Naomi y estará disponible en el año 2025 por lo cual hay que esperarse ahora este juego estará solamente disponible para la next gen de consolas por lo cual si no tenés una computadora de la NASA o no tenés una Play 5 o no tenés la Xbox XXXXX bueno no vas a poder jugarlo lo siento mucho te tocará ver videos de Auma Auditore ¡qué lástima! dentro de poco vamos a ver mucho contenido promocional sobre Assassin's Creed Red porque ya empezaron las grabaciones de las cinemáticas el juego o sea esto también quiere decir que el juego está casi terminado el trailer cinemático se supone que saldrá para mayo y en el Ubi Forward de julio 2024 veremos el gameplay trailer oficial así que digamos que el juego está en sus toques finales y lo más probable es que salga para octubre noviembre de este año lo más probable es que sea noviembre pero nos pueden sorprender con octubre también y bueno sobre el último tema que les quería hablar de Assassin's Creed Red es sobre el presente y para ver sobre el presente de Assassin's Creed Red van a tener que ver mi siguiente video en la cual hablo del Hood Infinity porque el Hood Infinity tiene mucho que ver con el presente o sea el presente del presente del presente del presente de Assassin's Creed Red así que si no ven este video se van a quedar con la duda ¡jodense!